¡Hola y bienvenido o bienvenida una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online! Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy te voy a contar cómo descubrí el mejor aliño de la historia. Y tú ahora mismo te estarás preguntando, ¿qué acabas de decir? ¿El mejor qué? El mejor aliño de la historia. Quédate y escucha este podcast para saber lo que es un aliño y cómo descubrí este aliño. Es curioso, porque además de contarte cómo lo descubrí, si escuchas bien y observas, vas a aprender un poquito de gramática del español, sobre todo utilizando el pretérito imperfecto. ¡Mucha atención, por favor! Como siempre, si te quieres descargar la transcripción de este podcast, junto con el vocabulario que voy a usar a lo largo del podcast y con actividades, te puedes suscribir a la Academia de Español Online, y no sólo vas a tener acceso a todos los PDFs, sino también vas a tener acceso a todos los cursos que hay en la Academia de Español Online, y también vas a tener acceso a todas las actividades. Y estoy trabajando en nuevas cositas, que espero que puedan salir muy pronto. Bien, antes de empezar con el podcast, tengo algo muy importante que decirte, y en lo que llevo trabajando mucho tiempo. Como ya os comenté hace tiempo, estaba pensando si crear un canal nuevo, sólo para los podcasts. Y aunque muchos me decíais que no, que era mejor ponerlo todo junto, creo que puede ser buena idea separar el podcast de Spanish with Vicente, porque al fin y al cabo, hay mucha gente que no escucha el podcast, y que están suscritos a Spanish with Vicente. Entonces, creo que una buena opción sería crear un canal secundario, donde subir este podcast. Además, estoy trabajando para añadir una nueva sección al podcast, que sería una sección de entrevistas. Esta sección la quiero hacer para que podáis también, de otra forma, escuchar a otros nativos hablando español, y no sólo a mí, sino también a otras personas con diferentes acentos, y de diferentes culturas. No sólo español de España, sino que también voy a contactar con otras personas de Latinoamérica, para que aprendáis español, y aprendáis un poco más de cultura. Bien, pues te he dejado en la descripción del vídeo, el enlace a este canal, a este nuevo canal que he creado. De momento, no hay nadie suscrito. No, sí, creo recordar que hay una persona. Sí, una persona... Sí, hay una persona suscrita al canal. Así que, si queréis empezar a suscribiros al canal, os voy a dejar el enlace en la descripción. Este podcast y el próximo, creo que los voy a subir a Spanish with Vicente. Pero a partir del podcast número 75, creo recordar, lo voy a empezar a subir en el canal secundario. Así que, si te gusta el podcast Para Aprender Español, ve a la descripción, y suscríbete al nuevo canal, porque pronto empezaré a subir contenido ahí. Bien, pues ya no te entretengo más, no te doy más la lata, empezamos con el podcast de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues como te acabo de decir, hoy te voy a contar una historia de cómo descubrí el mejor aliño que he probado nunca. Y quiero que prestes mucha atención, y estés muy atento, o muy atenta, mucha atención a cómo voy a contar la historia. Bien, pues vamos a volver a 2015. Yo en 2015 me mudé a Manchester, a Inglaterra, para buscar trabajo, ¿no? Pues digamos que en España no había mucho trabajo, así que terminé mis estudios, y me fui a Manchester a buscar trabajo. Y empecé a trabajar en un restaurante que la verdad es que me encantaba, porque uno de mis amigos, él vivía en Londres, y él trabajaba en este restaurante, y yo sabía más o menos cómo eran las condiciones de trabajo, y sabía que había muy buen ambiente en el trabajo. Así que fui a buscar trabajo a Nandos. Si sois de Inglaterra, estoy seguro de que conocéis Nandos. Y si no sois de Inglaterra, Nandos es una cadena de restaurantes de comida sudafricana y portuguesa, y suelen vender pollos. El plato principal es pollo, puedes pedir un pollo entero, o diferentes derivados del pollo, da igual. Entonces yo empecé a trabajar en lo que los ingleses denominan el floor, o sea, en la sala, ¿no? Sirviendo a las mesas. Bien, yo empecé a trabajar en este restaurante, y yo siempre servía las mesas, y limpiaba una vez que los clientes habían terminado de comer. Entonces, cuando los clientes habían terminado de comer, yo iba a la mesa, recogía los platos, y limpiaba un poco la mesa para los próximos clientes. Bien, a lo largo de este trabajo, estuve trabajando en el floor, como decían allí, estuve trabajando en el camarero de sala, como sería aquí en España, como camarero de sala durante mucho tiempo, casi un año. Pero, durante los primeros meses, yo observaba algo muy peculiar. Muy peculiar, y que lo hacía mucha gente en general. Y es que, cuando yo iba a recoger las mesas, en estos restaurantes, en Nandos, este restaurante, pues, tiene una peculiaridad, y es que en el restaurante hay un montón de salsas, un montón de botes de salsas, y, pues, los clientes pueden coger las salsas que quieran. Había diferentes tipos de salsas. Los nombres estaban en inglés, pero eran salsas como de menos picantes, a más picantes, ¿no? La más picante era la salsa extra, extra, extra hot. Y la menos picante era una salsa que se llama Lemon and Herb, creo, y la verdad es que era mi favorita. Me encantaba. Bueno, pues yo siempre iba a recoger las mesas, y empecé a darme cuenta de que mucha gente siempre dejaban un pequeño botecito de vinagre en la mesa. Y bueno, pues claro, yo acababa de llegar a Inglaterra, y yo no conocía mucho la cultura inglesa, así que, bueno, pues, simplemente recogía la mesa, y ya está, yo observaba. Pero, al cabo de los días, y de las semanas, al cabo de un par de meses, me di cuenta de que había mucha gente que siempre dejaba un bote de vinagre en la mesa. Incluso cuando no habían pedido ensalada. Porque, como sabéis, aquí en España, usamos el vinagre, el aceite, la sal y la pimienta, para alinear las ensaladas. Bueno, entonces yo me daba cuenta de que todo el mundo dejaba un bote de vinagre, pero nadie pedía ensalada. Y yo decía, aquí hay gato encerrado. Aquí está pasando algo. ¿Por qué la gente deja un bote de vinagre, y a lo mejor han pedido un plato de pollo con patatas? O sea, no lo entiendo. ¿Para qué necesita esta gente el vinagre? No lo entendía. No lo entendía. Y bueno, pues yo seguía con la duda, la verdad es que no quería preguntar, porque bueno, a lo mejor habían cogido el vinagre, porque muchas veces, como puedes coger tantas cosas, la gente a veces lo cogía por cogerlo, sin más. O sea, como es gratis, pues lo cogemos y lo usamos, ya está. Y no conseguía entender por qué había siempre un bote de vinagre en la mesa. Yo siempre lo recogía, y lo llevaba al mostrador de las salsas. Bien, pues un día, un buen amigo mío, un chico que fue uno de mis mejores amigos allí en Manchester, inglés, creo recordar que era de Lincoln. Lincoln, sí, del este de Inglaterra. Un chico muy majo, la verdad. Bueno, pues fui a comer con él y con otro amigo, y fuimos a comer al que fue, finalmente, uno de mis restaurantes favoritos, que bueno, no se podría decir un restaurante, porque básicamente es un bar donde sirven comida, que se llama Weatherspoon, ¿vale? Es un bar muy barato, donde venden cerveza muy barata, comida muy barata... Pero bueno, cuando estás trabajando en otro país, eres joven y tal, pues es un buen sitio para comer. De hecho, era mi sitio favorito para comer, y si a día de hoy vuelvo a Inglaterra, volveré a ir a este sitio a comerme... No sé, iba a decir una hamburguesa, pero no como carne. Así que, pues no sé, una hamburguesa vegetariana. Bien, bueno, el caso es que... Yo seguía teniendo esta duda en mi cabeza de por qué la gente usaba tanto el vinagre. No conseguía entenderlo. Si eres inglés, y estás escuchando este podcast, seguramente ya sabes la respuesta. Pero yo, en ese momento, no tenía ni la menor idea de para qué se usaba esto. Entonces, pues nos sentamos, mi amigo Charlie y su amigo yo, pedimos en la barra, y nos sentamos en la mesa. Y cuando la camarera volvió, y nos trajo los platos, lo entendí todo. Lo entendí todo. Porque en ese momento vi a mi amigo Charlie, y al otro muchacho, con un bote de vinagre, echando vinagre sobre las patatas fritas. Y yo me quedé boquiabierto. Me quedé pasmado. Y dije, ahora lo entiendo todo. Ahora todo cobra sentido. Ya sé para qué usan el vinagre los ingleses. Utilizan el vinagre para echarlo sobre las patatas fritas. Entonces le pregunté, oye tío, ¿qué estáis haciendo? O sea... Bueno, en inglés, por supuesto. Le dije, ¿qué estáis haciendo con el bote de vinagre? Y me dijo, oye Vicente, es que aquí en Inglaterra es muy común echar vinagre, sal y pimienta sobre las patatas fritas, y también incluso sobre el que se conoce como el Fish and Ships. Pero bueno, en este caso ellos lo hacían solo sobre las patatas fritas. Y tienes que entender, o tenéis que entender, que para un español, o incluso para gente de otros países, echar vinagre sobre las patatas fritas suena completamente descabellado. Suena muy raro, porque... A ver, parece una... A simple vista, para una persona de aquí de España, puede parecer una guarrería, ¿no? Puede parecer algo muy loco. O sea, ¿cómo podréis poner vinagre sobre las patatas fritas? Y mi amigo me dijo, oye, pruébalo, tío. Pruébalo, hazlo tú también. Y dije, bueno, o sea, ¿por qué no? Si vamos a probarlo, a lo mejor está bueno. Yo siempre... Nunca me cierro a nada. Siempre me gusta probar cosas nuevas, y bueno, pues vamos a probar a ver qué tal. Mejor que el ketchup y la mayonesa, por supuesto que era. Porque es vinagre, al fin y al cabo, es un alimento natural. Bien, pues le eché vinagre a mis patatas fritas, un poquito de sal, y un poquito de pimienta. Y probé una patata frita con este aliño, ¿no? Inglés. Y dije, madre mía, ¡qué bueno! Pero si está para chuparse los dedos. ¡Está buenísimo! ¡Está increíble! Y desde ese día, el vinagre, la sal y la pimienta se volvieron mi aliño favorito. Y desde ese día, no he vuelto a comer nunca más, ni ketchup, ni mostaza, ni ninguna de estas salsas, que básicamente son guarrerías, porque tienen muchos azúcares, y básicamente es comida artificial. Es comida que no es natural, como puede ser por ejemplo el vinagre, o incluso la pimienta. Al fin y al cabo, es comida natural. Y así es como descubrí un nuevo aliño, y se convirtió en mi aliño favorito. Es verdad que a día de hoy no como patatas fritas, realmente, no es un alimento que esté en mi dieta. Pero si algún día voy a un restaurante y como algo frito, pues siempre intento preguntarles si tienen vinagre de malta. Porque tiene que ser el vinagre de malta. No puede ser otro vinagre. Por ejemplo, en España, los españoles estamos acostumbrados al que se conoce como vinagre de manzana. El vinagre de manzana, que es el vinagre que utilizamos normalmente para las ensaladas, junto con el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Pero, para las patatas fritas, el aliño este inglés tiene que ser un vinagre que se llama vinagre de malta, o en inglés, como se dice, malt vinegar. Quiero recordar que la marca era una marca que se llama Sarsons... Algo así, algo así, no recuerdo bien. Porque siempre recogía los botes de la mesa, y bueno, casi tengo el nombre aquí en la cabeza. Quiero recordar que era Sarsons, ¿no? ¿O Parsons? Sarsons, algo de Arsons, no sé qué. Y bueno, pues fue muy curioso, porque a partir de ese momento descubrí algo nuevo de la cultura inglesa, que después ya me di cuenta de que todo el mundo cogía el vinagre para echarlo sobre las patatas fritas. Y fue muy curioso, porque mi novia se enfadó conmigo, porque... Bueno, se solía enfadar conmigo, porque siempre le echaba vinagre a todas las cosas. Cuando comíamos, por ejemplo, pescado frito, patatas fritas, o cualquier cosa, yo siempre echaba vinagre, sal y pimienta. Y ella me decía, ¿pero qué guarrería es esa? ¿Qué estás haciendo? Y yo le decía, ¿no lo has probado nunca? ¡Sí, está buenísimo! ¡Está increíble! Y a partir de ese día, el vinagre de malta, la sal y la pimienta se convirtieron en mi aliño favorito cuando como algo que es un alimento frito, como las patatas fritas, el pescado frito, etcétera, etcétera. Y bueno, tengo que deciros que eso en España es algo completamente impensable. De hecho, cuando lo hago con mis padres, a veces mis padres me dicen, oye, ¿pero qué estás haciendo? O sea, ¿qué guarrería es esta poner vinagre sobre las patatas? ¿Tú estás bien, niño? ¿Tú estás bien de la cabeza? Y le digo, tenéis que probarlo, porque está buenísimo. Pero bueno, es verdad que es un choque cultural muy curioso, porque allí es algo muy común, y que está muy bueno, tengo que admitirlo, pero en España es algo completamente impensable. Como os he dicho, aquí utilizamos, para alinear las ensaladas, por ejemplo, utilizamos lo que se llama el vinagre de manzana, y también aceite de oliva, sal y pimienta. Y también, a veces, algunas personas utilizan un vinagre, que bueno, no sé exactamente de dónde proviene, sinceramente, bueno, a lo mejor de Módena, porque se llama vinagre balsámico de Módena, que también se utiliza para las ensaladas, pero normalmente los restaurantes no suelen tener este vinagre. Aquí en España, los restaurantes suelen tener aceite de oliva, vinagre normal, que es el vinagre de manzana, sal y pimienta. Claro, en Inglaterra, por ejemplo, el vinagre normal es el vinagre de Malta. Es curioso, ¿no? Como para nosotros, el vinagre es el vinagre de manzana, y en Inglaterra, el vinagre es el vinagre de Malta. Es muy curioso. Pero bueno, es algo que me hizo mucha gracia, fue un pequeño choque cultural, y pude aprender este aspecto de la cultura de Inglaterra, que no conocía, y que agradezco haber conocido. Lo agradezco mucho. Y esta es la breve historia de cómo descubrí el mejor aliño del mundo. Bien, hispanófilo, hispanófila, como has escuchado, te acabo de contar la historia de cómo descubrí el mejor aliño del mundo. Puede que pueda parecer una historia irrelevante, pero si has escuchado bien, si has observado, o has escuchado muy bien, habrás escuchado cómo he contado la historia. Yo trabajaba en un restaurante, limpiaba las mesas, siempre recogía los botes que quedaban en la mesa, etcétera, etcétera. Así que si has escuchado, habrás podido practicar un poco con la gramática en el pasado, de forma indirecta, y también incluso con el vocabulario. Por ejemplo, alinear. Alinear es lo que hacemos con las ensaladas, por ejemplo, o con algunas verduras, o como por ejemplo hacen los ingleses con el vinagre de malta, la sal y la pimienta, con las patatas fritas. Alinean las patatas con vinagre de malta. Y este conjunto, el vinagre, la sal y la pimienta, pues básicamente es un aliño. También, por ejemplo, otras culturas utilizan los aliños. Aquí en España, utilizamos con las ensaladas el vinagre, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Pero hay otros países, por ejemplo, cuando vivía en Letonia, si no me equivoco, solían hacer mucho una ensalada, que era como una crema blanca, no recuerdo, y añadían una especia, que creo que era eneldo. Y estaba buenísimo. Estos aliños se utilizan normalmente para potenciar el sabor de los alimentos, y para incluso conservarlos mejor. Porque si tú pones la carne, por ejemplo, con sal y con pimienta, pues la carne va a aguantar un poco más. Esto siempre ha sido una estrategia en las antiguas civilizaciones para conservar la comida. Por ejemplo, la comida en salazón. La comida en salazón no es otra cosa que carne o pescado conservada con sal. Y esto funciona muy bien, la verdad. Bien, pues eso ha salido todo en el podcast de hoy. Como siempre te digo, escucha y observa muy bien cómo usamos el español, los españoles, que podrás aprender muchas cosas. Como siempre, muchas gracias por escuchar el podcast y por aprender español. Y me gustaría darle las gracias personalmente a todos los estudiantes de la Academia de Español Online por confiar en mí para enseñarles español, y por apoyar este proyecto también de manera directa. Si te suscribes a la Academia de Español, no sólo vas a tener un montón de cursos para aprender español, actividades, las transcripciones de todos los podcasts, sino que también estás apoyando Spanish with Vicente de forma directa. Y gracias a eso, puedo seguir haciendo crecer el canal. Bueno, pues ya no te entretengo más. Muchas gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!